Yo hoy cuando llegué, muy tempranito acá al estudio, llegué y había una cosa increíble en la puerta. ¿Ustedes lo vieron? Sí. Increíble. Había un móvil maravilloso. Mirá, 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 mirá. Impresionante. Que va a recorrer todo. Esto es absolutamente maravilloso y nuevo, nuevo para esta edición. Confesionario móvil. Mirá, como el Susi móvil. Mirá, 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 mirá. Mirá, Robert Tite, Robert Tite, mi corazón, ¿cómo estás? Es el papamol. Me falta el mono de BJ. Me falta el mono de BJ y los pueblos acá, acá hablan. Trudy se llamaba, el mono se llamaba Trudy. Sí, era el Trudy, ¿te acordás? Hola, Georgina. Hola, mi amor. Mirá que semejante camionazo que tenemos, porque te cuento, vamos a estar recorriendo las provincias y todo el territorio argentino, porque el lunes estamos en Mar del Plata. ¡Eh, me encanta! El martes, el martes. Claro, no solamente... El martes vamos a Mar del Plata. Explícale a la gente, porque no solamente se puede anotar en la web, sino, si ver este móvil, si vos ves este móvil y fui a hacer la compra, te pasé para el chino, o salís de una clase, si vos te querés anotar, este es el momento. Contanos todo, Robertito. Vamos a mostrar, bueno, este es el confesionario móvil, donde acá, por ejemplo, te voy a mostrar para que... Vení, Janito, ¿me tenés esto? ¿O qué es la cámara? Lo que trabajaron, lo vi armarse, pero trabajaron para llegar a... A ver... Te ves, Janito. Este es el confesionario móvil. El lunes llegamos a Mar del Plata, martes y miércoles vamos a estar haciendo las entrevistas correspondientes. ¿De qué haces, querido? Ahí está, acá, acá, el confesionario móvil. ¿Ya sabés el lugar desde Mar del Plata donde van a estar? Sí, vamos a estar ahí cerca de la Torre del Cura. No, ¿cómo se llama? No, el otro, el Torreón del Monje. Torreón del Monje, mi amor, donde trabajamos juntos. Ahí estamos. Vamos a estar por ahí. Sergito, vení, mirá qué volmoso, hoy, riquito. Hola. Mirá qué bombón. Hola, Sergio. Exactamente. ¿En Martes, en Mar del Plata? ¿En el canal 8 de Mar del Plata? En el canal 8 de Mar del Plata, en TVF. El canal 8 de Mar del Plata. Cerca de la catedral, la repetidora. El Luro 2907, el Luro 2907. Luro, ahí. Luro 2907. Vamos a estar acá con toda la gente que se acerque. De 10 a 16. Y otra de las cosas, la semana que sigue, la del 13, vamos a estar en tú, en Córdoba. La siguiente semana del 22 vamos a estar en Tucumán. Y la última semana vamos a estar en Corrientes, donde viene la pía. Muy bien, muy bien. Escuchame. Escuchame, Robertito. Ahora vamos a volver a dar la dirección donde van a estar en Mar del Plata, con el móvil, con el GH móvil. Pero tenemos un posteo de Del Moro, de Santi. Lo vemos, por favor. El confesionario móvil va a tu ciudad. Gran hermano te está esperando. Mar del Plata, martes 8 de octubre. De 10 a 16. Preséntate en Canal 8 de Mar del Plata, Avenida Pedro Luro, 2007, Mar del Plata. No, 2907. Perdón, 2907. Igual allá todos lo conocen. En ese cine de Mar del Plata. Bien. Robert, bueno, en un ratito ya volvemos con vos. Bueno, vamos a... Enseguida. Sí, pero una cosita, Georgina. Escuchame. Quiero desafiarlos a Cablan y a Analia. Che, me encantaría ir ahí. Yo quiero postular. No quiero ir, yo también. Analia. Y que Analia y Cablan se confiesen aquí. Yo tengo un par de cosas para confesar. Hablaré de vos. Cablan. Lindísimo. ¿Podemos nominar? Y yo de vos. Y yo de vos. Y yo de vos. ¿Podemos nominar? ¿Podemos nominar ahí adentro? Pero primero que tenemos que quedar en la casa. Nuestro casting tiene que ser bueno. No me echemos el confesionario. En un minuto tienen que venir ustedes acá, deschavarse uno contra el otro, nominar. Total. Por ejemplo, Analia, Nancy, Nancy, Analia, que se despachen con todo lo que necesitan. Que vayan juntas. Vos también. Yo estuve comprado en todo. Estuve separado. Y todo comprado. Y acá vamos en un ratito a mostrarles donde se van a sentar Cablan y todo. Y los nuevos participantes de GH. Recuerden, el lunes llegamos a Mar del Plata. Martes 8 en Telefé Mar del Plata. Los esperamos desde las 10 de la mañana. En un ratito, Giorgi, veniste vos también. Vos no miras quien quieras, Giorgina. Ay, qué lindo. Me encanta, chicos. Bueno, el lunes en Mar del Plata. El URO 2907. A partir de las 10 de la mañana va a estar el móvil de GH. Así que si no te anotaste, este es el momento. El lunes es tu momento. Atención, Mar del Plata. Bueno, en un ratito volvemos con vos, Robert Tide, de Mi Corazón.